Ya que los saludo a todos. ¿Dónde está esa vitamina amarilla o la música? Empezamos a grabar la reunión y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a compartir esa pantalla. Y les digo acá, pues, ¿dónde está el aplicativo? Voy a amenizar esto de Zoom. Y abro acá la plataforma. ¿Listo? Acá está la plataforma y lo que tenemos que descargar es este aplicativo 3. Login. Ahí dice, descarga el código fuente del aplicativo. ¿Sí? Hay que descargarlo porque, pues, ahí está el código que necesitamos para hacer nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, ahí lo van descargando. Y yo también voy a abrir el aplicativo. Pues, para mostrarles acá ya cómo va a quedar. Bueno, mientras que ustedes descargan ese aplicativo. Bueno, acá va ingresando más gente. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las carpetas base del proyecto. Entonces, ¿cómo hago eso? Sencillo. Vengo acá al escritorio. Puede ser. Puedo hacer una carpeta. Bueno, ya abrí ya. Ese es el aplicativo. Con el código. ¿Sí? Entonces, ya lo voy a utilizar ahorita. Por ahora, voy a hacer las carpetas. De mi proyecto. ¿Sí? De mi proyecto de desarrollo. Entonces, vengo al escritorio. Voy a crear una carpeta. Esa la voy a llamar. Este es el aplicativo 3, ¿no? Entonces, le pongo como... Bueno, ya se ha remozado. Yo ya no sé qué es caro. Ok. Vengo acá. Y le pongo el nombre, ¿cierto? Entonces, acá voy a ponerle un nombre. Voy a dejarla como aplicativo 3. Aplicativo 3. ¿Listo? Bueno. Luego, dentro de esa carpeta. Como nosotros estamos trabajando hojas de estilo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra carpeta. Y a esa carpeta. Siempre hay que llamarla CSS. ¿Sí? Que eso significa hojas en cascada. Hojas de estilo. Listo. Esas van a ser mis carpetas base. Ok. Entonces, hasta ahí, pues. Muy fácil, ¿cierto? No creo que tengan preguntas hasta ahí. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir acá Atom. Bueno, voy a cerrar acá unos archivos. ¿Qué tenía hechos? La idea es empezar desde ceros. ¿Sí? Cuando abro Atom, pues. Me sale un documento sin título. Ahí me aparece. Entonces, lo que voy a hacer es. Guardar ese documento sin título. ¿Sí? Si no está el documento sin título. Entonces, creamos el documento. Entonces, archivo, file, new file. Y ahí se crea ese documento en blanco. ¿Sí? Entonces, lo voy a guardar. El nombre que le voy a colocar. Vamos a colocarlo index. ¿Sí? Porque va a ser el archivo HTML. Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de archivo. HTML y CSS. Entonces, vamos a ponerlo index. ¿Sí? Porque es el archivo base. .html. Voy a dejarlo en el escritorio. Y ahorita lo muevo allá en mi carpeta. ¿Listo? Luego de hacer eso. Lo que vamos a hacer. Ya en sí es el código. ¿Sí? Entonces, acá. Mucho cuidado acá con esto. En mi archivo index. Escribo h. h.t. HTML. ¿Sí? Voy a escribir ahí html. HTML. Y le doy Enter. Entonces, al escribir html. Y darle Enter. Pues, se me genera, pues, mi código base. ¿Listo? Ahora. ¿Qué escribo ahí? En lo primero que me sale. Donde dice. La etiqueta de que dice título. Title. Voy a escribir login. ¿Sí? Login se llama. Pues, el proyecto. Login. Después, necesito direccionar a un archivo que voy a crear ahorita. Que se llama CSS. Entonces, ¿dónde direcciono? Acá me ubico en la... En la etiqueta head. En la línea número 3 de código. Y le doy Enter. ¿Qué escribo ahí? Voy a escribir link. ¿Sí? Y le doy Enter. Entonces, al escribir link. Se me va a generar esa línea. Voy a borrar este primer slash. Y acá donde dice master. Le voy a colocar estilo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí muy fácil, ¿no? Lo único que hice fue escribir HTML. Generar acá una línea 4. Con link. Y arreglar esta ruta. ¿Sí? La carpeta CSS. Y el archivo estilo que es el que voy a crear ahorita. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos muy rápido? Bueno. Entonces, parece ser que bien. Acá, en esta etiqueta body, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir mi aplicativo. Y ahí dice. Este es el código DIP. O sea, que es un contenedor que va dentro de la etiqueta body del archivo HTML. Entonces, simplemente copio. Este código es para hacer unos letreritos que dice nombre de usuario y contraseña. Entonces, no es nada nuevo. Control C. ¿Sí? Que sigas a entrar a Isabela. Por favor. Participantes. Isabela Rojas. Bueno, ahí está. Ok. Ya está adentro. Entonces, coloco este código azul. Este código es el contenedor. ¿Sí? Entonces, lo copio. Sencillito. A ver si me copié ese código. Bueno, es que sigue llegando gente. El problema es que llegan un poquito tarde. Pero bueno. Entonces, copio mi código. Acá nuevamente. Este es el código del contenedor. ¿Sí? Y vuelvo a Atom. Y en esta etiqueta. Entre la etiqueta voy. Lo que voy a hacer es pegar. Y este es el código del contenedor. Que pues va a tener el nombre de usuario y la contraseña. ¿Listo? Y guardo. Control S. Sí. Entonces, me voy a salir de acá. y voy a preguntar a ver hasta ahí cómo vamos. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿O es claro? ¿Es claro? A ver quién. Bueno, los que llegaron tarde ya después nos actualizamos ahí con el video. ¿Listo? Manuel, Manuel Peña. ¿Hay alguna pregunta? Que dice que se atrasó. No sé. Mauricio. ¿Sí está conmigo? ¿Listo? David Santiago. Bueno. Ok. Pero, pues. Listo. Entonces, vamos a continuar. Hasta el momento lo único que hemos hecho es un archivo index.html. ¿Sí? Y copiamos del aplicativo el contenedor. Y también le hicimos esta línea 4 que es muy importante. Que si la tenemos mal, pues no nos va a salir el aplicativo. Bueno. Entonces, para que vayan mirando. El aplicativo tiene que quedar de la siguiente manera. Es un login así. Con un botón así que se anima. Si yo le coloco acá nombre de usuario, pues. Ahí lo que pasa es que. El nombre de usuario se va a ir a retirar hacia atrás. Y lo mismo con el password. Entonces, es una animación muy bonita. Bueno. Continúo con el desarrollo acá. Como ya tenemos el index. ¿Sí? Lo que voy a hacer es otro archivo. Entonces, nuevo archivo. Y ese archivo. Bueno. De una vez control S. Lo que voy a hacer es guardarlo. Y como es la hoja de estilos. Pues. Escribo estilo. Punto C. S. ¿Listo? Así tiene que quedar. Bueno. La dejo en el escritorio. Bueno. Y lo voy a guardar. Bueno. Si yo me voy al escritorio. Entonces quiero ubicar mis archivos. Acá están. Están ahí solitos por fuera de mi carpeta. Entonces. Lo que voy a hacer es abrir la carpeta. Pues ustedes allá lo pueden direccionar mejor. Sino que es que no me permite hacerlo. El index. Entonces ingresamos el link desde ahí. A la carpeta aplicativo. Y la. El documento de estilos. Acá está carpeta que se llama. CSS. ¿Listo? Entonces. Aquí para que lo puedan ver mejor. Vamos a darle acá. Que me muestre los elementos así. Entonces. Tengo un archivo. Que es el index. En mi carpeta aplicativo. Y dentro de carpeta aplicativo. Hay un CSS. Que contiene la carpeta estilos. ¿Sí? Entonces. Así tiene que quedar. Cada archivo en su carpeta. Bueno. Ya cuando los direccioné. Los ubiqué. Me vengo acá. Dice. Inicio del código CSS. ¿Sí? Entonces. Aquí arranca. Esto que está. En rojo. Bueno. ¿Qué hace este código? Simplemente son. Es la animación de. De las cajitas. Este código es la animación de esas cajas. Del principio. Bueno. Entonces. Como pueden ver. No los voy a hacer copiar. Todo ese código arriba de la animación de las cajas. Y si no. Simplemente va a ser ya. Los keyframes de abajo. ¿Listo? Entonces. Copio ese código que está en. En rojo. Donde dice. Acá. Inicio del código CSS. CSS. Bueno. Entonces voy a copiarlo. Vengo aquí a Atom. Me fijo que está en el documento de estilos. Lo pego. A ver si me sale ahí el código. Ahí está. Pero aún me falta algo. ¿No? Que es la animación que tienen que hacer ustedes. De ahí para abajo. Viene acá un código que yo le tome un pantallazo. ¿Sí? Entonces estos keyframes. Son animaciones. Esto. De ahí para abajo. El código que yo digité. Acá. En estilos. De ahí ustedes. Tienen que empezar a codificar esta parte. ¿Sí? Línea 122. Donde dice keyframes. Animación del botón. ¿Sí? Btn. Ani. Copian esto aquí para abajo. Esta es la animación del botón. ¿Sí? El tamaño. Y acá la animación acá de las cajas. ¿Sí ven? Entonces es poquito. Lo que ustedes tienen que codificar. Solo las animaciones del botón. Y como las transparencias. Cuando terminen de copiar este código. Que ya lo deben estar haciendo. ¿No? Este código que está acá. Si les surgen algunas preguntas. Pues me dice. Entonces. Bueno. Termino la línea 117. 167. Vengo acá. Supongamos. Ya llegué acá. A donde tengo que terminar mi código. ¿Sí? Bueno. Vamos ahí. Listo. Terminé. Simplemente le dan control S para copiarlo. Y lo que van a hacer ya es ejecutarlo. ¿Sí? Ya cuando terminen su código CSS. Vienen acá. A ver en su aplicativo 3. Y acá donde dice index. Le dan abrir. Y si nos ha quedado bien. Entonces. Lo que tiene que abrir es esto. ¿Sí? Este login. Con usuario. Con password. Y con este botón. Así que se ilumina. Cuando yo le paso el mouse por encima. ¿Listo? Bueno. Entonces. Vamos a hacer acá. Una rondita de preguntas. A ver si tenemos algún. Alguna duda por ahí. ¿Listo? A ver. No sé. A quién le preguntamos. Tomás Andoval. Habíamos le dado a Tomás Andoval. ¿Cómo está Tomás? Ya descargó el aplicativo. Ya está codificando. Sale allá en negro. Ah, Tomás. Bueno. Tomás Andoval acá. Dice que todavía no. No sé por qué no hablan por ahí. Bueno. Acá Juanita que está. Haciendo efectos en la cámara. Evitemos todo eso. Para no entretenernos. Y que nos cuente. Si ya está. Haciendo su codificación. Es el archivo CSS. ¿Listo? Para más. Nos tienen que quedar dos. ¿Sí? El index. Y el CSS. ¿Listo? El archivo anterior. Ya pues eso ya está calificado. En el caso tal que le salga que uno. Pues ustedes deben enviar como para mejorar esa nota. ¿Listo? Los que le salga uno es que yo ya califique y no enviaron nada. Del aplicativo anterior. Dos que será como un slide. A ver Natalia. Natalia Hernández. ¿Usted está codificando ahí? ¿Solucionó el problema que tenía con Atom? No. Pero pues ahí le estoy haciendo. Ah ok. Sí. En el caso tal. No sé si todos tengan Atom. O alguien. Todavía tiene problemas con eso. Sí. Pues si tienen problemas con Atom. Hay otro. Otro editor que se llama Brackets. ¿Sí? También lo pueden hacer con ese similar a Atom. Si no pueden descargar Atom. Entonces utilicemos Brackets. Bueno. Acá los que no tenemos video. Lauren Chaparro. Lauren. Hola profesor. ¿Cómo estás Laura? ¿Usted ya está desarrollando el aplicativo? ¿SS? No. Pero ya ahorita lo desarrolló una tardecita y se lo envió. ¿Tenemos alguna pregunta sobre eso? No. Pues tú vas a subir verdad este video a la plataforma ¿no? Sí. Apenas termine yo lo que voy a hacer es subirlo. ¿Para cuándo es esto? Bueno. Bueno, como ustedes sabrán, ahorita pues con este horario y todo, pues la idea es que ustedes manden las tareas así en el transcurso de la clase. ¿Sí? O sea que en este momento, ustedes lo que tienen que estar es codificando ese archivo CSS. Y al terminar, pues ya tienen que enviar su carpeta. Entonces, acá una aclaración para enviar. Hay que enviarlo como un archivo comprimido. Entonces, voy a comprimir acá mi carpeta. Digamos que la carpeta que voy a enviar es esto. ¿Sí? Aplicativo 3. Si usted la sube así, no se lo va a dejar enviar. ¿Sí? Entonces, allá no sé caro el que tiene audio. Anda. Entonces, clic derecho. Y acá pues lo voy a comprimir. ¿Sí? Cuando yo voy a comprimir, este archivito es el que yo tengo que enviar. ¿Sí? Un punto zip. O si tienen WinRAR instalado, un punto RAR. ¿Listo? Digamos, para evitar ahí que no les deje cargar el archivo. ¿Sí? Como son dos archivos, entonces hay que comprimirlo. Para que me queden en uno solito. ¿Listo? A ver, de los que están ahí desarrollando, no sé quién me pueda compartir aquí pantalla. Santiago. ¿Tú ya estás ahí haciendo código? Estoy abriendo las cosas de la plataforma. Listo. María Lucía y Ana María. Ustedes ya están... Estamos abriendo todo. O sea, estamos intentando entrar a... Ah, ok. Sí, es que al principio se demora un poquito, como uno abre tantas aplicaciones. Es por eso. Camila Larcón. Camila Larcón. Está abriendo, ¿sí? Ok. Ah, Lauren. Lauren ya me dijo que estaba haciendo... David Cepeda. David Cepeda. Venga, acá le habilitemos. Cuénteme, David. Ah, lo está desarrollando. Perfecto. Entonces, si surgen algunas dudas ahí, mientras desarrolla, ahí yo voy a estar acompañándolos. ¿Listo? Dana. Dana Pérez. Cuéntenos, Dana. ¿Ya está haciendo el desarrollo en CSS, en Atom? Estoy esperando a que descargue lo que nos dijiste, la aplicación. Ah, ¿el aplicativo? Ok. Bueno, listo. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, el que podemos copiar y pegar es el de CSS o el de HTML. En ambos. En ambos, porque en el de HTML se copia el contenedor, que es un código que está en azul. Y en el otro, en el de CSS, la primera parte también se copia que está en rojo. ¿Sí? La primera parte. Pero como era tan extenso, pues yo no los voy a hacer copiar todo eso. Simplemente lo que ustedes, o sea, copian y pegan eso que está en rojo. Y el pantallazo ya que está en negro, pues, debajo de, cuando terminan de copiar eso, lo de rojo, ¿sí? Copian y peguen. Codifican lo que está en el pantallazo negro. ¿Sí? Que son las animaciones. Entonces, ¿el segundo lo guardamos como fuente.css? No, el segundo se tiene que llamar estilo.css. Sí, entonces, hay que tener cuidado ahí porque a veces lo direccionan mal. Desde, a muchos les pasó. El HTML, escriben mal la línea número 4 y no les abre la animación. Entonces, cuando eso pasa, les sale simplemente ahí unos cuadros que dice archivo, que dice usuario y contraseña y un botón, pero, o sea, sale texto plano. No sale con animación. Con el CSS. Bueno, voy a explicar acá la línea 4. Que acá ya me están escribiendo que... La línea 4. Entonces, voy a hacerla acá nuevamente. Se hace acá en el índex. Esa línea no aparece cuando yo codifico al principio. Sí, me aparece así normal. Digamos que ya copié y pegué esta parte que era lo del contenedor. La línea 4 se hace acá. Me ubico en el head. En esa etiqueta head. Que es la línea 3. Y le doy enter. Y para hacerla bien, simplemente dígito link. Link. Es como la conexión. Y le doy enter. Sí, ahí me dice que está dirigido a una hoja de estilo. Y acá en esto me sale la ruta. Pero entonces esa ruta me sale ahí por defecto. No, digamos, me sale CSS Master. Y así no se llama mi archivo. Entonces, como tiene un slash al principio. Quitamos ese slash. Me tiene que quedar CSS Slash. Y acá en lugar de master. Escribo el nombre de mi hoja de estilo. Entonces, estilo. Sí, me tiene que quedar así. HRF que es la ruta. CSS Slash Estilo.css. Sí, si yo tengo mal esta línea. Esta línea. Me queda, pues obviamente mal. Porque no me va a cargar la animación. Sí, esa es la línea número 4. La que conecta HTML con CSS. Con este que es la hoja de estilos. Listo. Entonces, ahí espero que les haya quedado clara esa parte. Y en sí, acá lo de los estilos. La primera parte es copiar y pegar. Sí, que simplemente son como las estructuras. Ya después, cuando profundicemos en lo de las estructuras, pues. Ahí sí nos va a tocar codificarlas. Sí, pero entonces, hasta el momento. Esta línea acá, la línea 4. Revisar la que la tengamos bien. A ver, vengan, miramos por acá, si hay más preguntas. A ver, están mandando acá. Bueno, Tomás Andoval dice que todavía no ha abierto nada. La línea 4. Manuel Peña, ¿ya le quedó claro lo de la línea 4? Me estaba preguntando. Manuel Peña. Sí, en sí, la conexión, la comunicación entre el HTML y el CSS. A ver, por acá. En la asistencia, creo que hace falta alguien. Voy a verificar acá ya que tenemos tiempo. Tomás Andoval está. Owen. Mauricio Jiménez. A ver, ¿quién se retiró? ¿Sí? Sí, llamar. Uno es index.html y el otro sería estilo.css, ¿sí? Ah, bueno. Estos son los dos archivos. Y recordemos que Alú y Carlos, cada uno tiene que estar en su carpeta, ¿sí? O sea, tiene que estar anidado para que no me genere problema. Mi carpeta aplicativo 3. Y hay otra carpeta que se llama CSS. Y dentro de esa carpeta CSS, sí va a estilo .css. ¿Sí? Y el index va por fuera, o sea, en la carpeta, en el aplicativo 3. Ahí, digamos, para que no tengamos inconveniente cuando estemos haciendo el código. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Ah, bueno, vamos a mostrar otra vez la línea número 4. Están pidiendo que les muestre la línea número 4 de acá. No sé si alcancen a verla. Si puedo hacer zoom. Ah, ¿yo qué hice? Bueno, ahí está. Inclusive la voy a mandar a cargar, si puedo mandarla por el chat. La línea número 4. Aquí tengo mis participantes. No sé si Manuel alcancé a verla ahí. O voy a abrir por acá. Y se la envío. Por el chat. La que dice, la de puentes, ¿es toda esa? ¿Esa largota? O sea, ¿hay que copiarla toda esa? No, no, esa no hay que copiarla toda. O sea, lo que está en rojo, donde dice, aquí empieza el código de estilos. Entonces, eso que está en rojo se puede copiar y pegar. Lo único que se codifica, que les toca copiar a ustedes, es lo que está en la pantalla negra. Lo que es un pantallazo. Que está debajo de ese código en rojo. ¿Listo? Por eso, ¿toca copiar todo ese rojo? No, lo que está en rojo es copiar y pegar. ¿Sí? Copy, paste. Lo que toca digitar, codificar, es lo que está debajo de ahí. ¿Sí? Pero eso que está en rojo, lo copias y lo pegas. Eso, y eso de rojo, ¿cómo se llama? Esa carpeta, o sea, ¿cómo guardo esa carpeta? Lo que está en rojo, bueno. Voy a hacerle acá un repaso nuevamente. Sí, por favor. Para que le quede claro. Entonces, voy a borrar todo esto. Bueno, digamos que usted tenga creado su archivo que se llama estilos y está en blanco, ¿sí? Entonces, vengo acá a donde tengo el aplicativo. Y acá dice claramente, dice, inicio del código fuente CSS. Entonces, lo que hago es iniciar a copiar desde ahí. Selecciono. Hasta acá este corchete, ¿sí? Control-C. Me devuelvo a Atom. Lo pego, entonces Control-V. Y luego sigue esto que está acá en negro, este pantallazo, ¿sí? Esto que dice arroba keyframes. Entonces, me devuelvo acá y empiezo a copiar. Eso sí me toca copiarlo. Entonces, arroba keyframes y continúo con el desarrollo, ¿sí? Que eso es poquito, miren. Está desde las líneas 122 y las líneas son cortas. Va hasta acá, hasta las 167. Cuando termines de hacer ese corchete, pues, se guarda. Y ahí sí se va acá a donde tenemos la carpeta y lo ejecuta. ¿Listo? Ambos archivos tienen que estar ya, pues, guardados, codificados. Que me aparezca el index acá por fuera. Y el CSS dentro de su respectiva carpeta. ¿Sí? Eso es. Voy a dejar abierto acá el código del index. Ahí tengo la línea 4, que es la de conexión. Si tienen una duda con esa línea 4. ¿Listo? ¿Y el index lo entendió para hacer este? ¿O también necesita, digamos? Pues, es lo de arribita, ¿no? Solo copiar y pegar y con... Pero antes de... Con el nombre. Pero antes de copiar y pegar hay que escribir HTML. ¿Eso sí lo entendió? Pues... Bueno, le hago repasar. Pájame. Entonces, mire. Cuando tengo mi... Cuando tengo creado mi archivo index. Digamos, está vacío, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es escribir el código base. Entonces, HTML. Y le doy enter. ¿Sí? Eso no aparece ya en el aplicativo que tenemos. Solo me aparece un código que hay que meterlo acá donde dice body. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en título le coloco login. Así se llama. Y acá. Donde dice body. Ahí sí voy a pegar lo que está acá. Lo que está aquí en azul. ¿Sí? Esta parte. Que es un contenedor. ¿Sí? Entonces lo copio. Me devuelvo acá a Atom. Y lo pego. ¿Dónde lo debo pegar? Acá en la línea 8. Bueno, acá entra esa etiqueta que dice body. Ahí lo copio. ¿Sí? Y para conectar. Ahí me falta una línea todavía que allá tampoco aparece en ese aplicativo. Es en la línea número 4. Entonces simplemente me dedico acá. En la línea 3. Donde termina ese head. Le doy enter. Y escribo link. Y le doy enter. ¿Sí? Ahí se me crea esa conexión. Y acá esta ruta. Lo que voy a hacer es arreglarla. Entonces quito ese slash. Y donde dice master. Le coloco. Steel. ¿Sí? Y guardo. Así se hace el index. ¿Listo? Importante que tenga bien la línea número 4. Ok. Ya Carol tiene todavía audio. Bueno, entonces hasta aquí surge alguna otra duda. Pues ahorita que terminemos voy a colocar ahí en el grupo. A colocar el video. ¿Listo? David Ortiz. A ver, vamos a darle audio a David Ortiz. No sé si está codificando a David Ortiz o tenga ustedes de teléfono. Diana Serrano. Bueno, aquí tengo 24 asistentes. Alguien se ha retirado. Ah, bueno, ahí está Lisette Zanacá. Ingresando creo que tenemos problemas de conexión. A veces se desconectan. Bueno, entonces voy a verificar porque es que me hace falta una persona. Cárdenas, Piragauta, Leslie, Yelit, ¿sabino? Creo que ella es la que me hace falta. Es mi propia. Ah, sí está, sí está. No la había visto. ¿Quién me falta? Mauricio Quintero, ¿sí está? Lo hay por ahí, Mauricio Quintero. ¿Qué hubo, profe? Ah, listo, Mauricio. Muy bien. Ah, ya. Me falta es Biancha. ¿Biancha está viniendo a clases? Sí, ya estoy. Ah, ¿sí está por ahí? Sí. Ah, bueno, bueno, listo. Es perfecto. Listo, entonces estamos todos. Ah, bueno, ya quedó ahí, David. Sí, ya está haciendo el código, el CSS. David Bencha, que no tiene actividad o cámara. Carol, Nicole Pérez y Mauricio. Bueno, ya están ahí, acá. Owen también está por ahí. Y Tomás Sandoval. Listo, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la metodología es la misma, ¿sí? Hacemos nuestras carpetas de desarrollo, ponemos nuestros archivos y codificamos, pero ya en CSS, ¿sí? Estas, o sea, las clases que van a hacer así, van a hacer animaciones en CSS. Entonces, código, pero ya de diseño, ¿sí? En CSS es más de diseño que de programación. No sé si tengamos más preguntas por ahí. Mauricio Jiménez. Listo, ahí está. Correcto. Sí, en sí es sencillo, ¿no? Es facilito. Y, bueno, ¿dónde es que tenía? Por acá. Ahí se acaba de unir alguien más. Tienen problemas de conexión, se unen. Y vuelven otra vez. Y acá, al final, pues, me tiene que dar así. Listo. Mi login. Con mi nombre de usuario y mi password. ¿Sí? Y mi botón que haga ese efecto como de luminosidad. Entonces, para enviarlo, no olviden en formato .zip o en .rar. ¿Listo? Que sea un archivo que esté comprimido. No vayan a enviar, porque si ustedes envían ahí los archivos separados, eso, pues, de ahí empiezan a bajar ya puntaje. Listo. Entonces, no olviden enviar eso de esa manera. Una carpetica. Con eso, hasta es más fácil calificarles. Sí, porque ya uno descomprime, ejecuta y mira a ver si sale. A ver, tenemos acá más preguntas en el chat. Bueno, 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 ya está trabajando. Van a estar preguntando si nos unimos nuevamente. Y, bueno, voy a cerrar acá. Ya está. Y se une el ISEP ZAMACA. Bueno, la idea es que ustedes lo terminen ahorita, ¿sí? Ahorita. Así nos toca unirnos otra vez. La idea es que lo envíen de una, porque el dilema es que ustedes, digamos, lo dejan, dicen, no, yo lo hago por la tarde. Y en la tarde, pues, como es viernes, se les olvida por lo general y ya después se les acumulan más tareas. Entonces, es un problema. Bueno, que si ya en dos minutos ya cortamos. Pero igual, pues, si no tienen más preguntas, pues, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? En caso tal que no pregunten más, pues, lo dejamos ahí. Y si no, pues, lo volvemos a abrir, ¿sí? Otros, otros diez minutos para que solucionemos dudas. ¿Listos? Sí, el archivo es súper corto. Ok. Ahí concentrados gastan menos, bueno, unos diez minutos. Más o menos viendo el código. Miremos por acá más preguntas. Bueno, no veo más preguntas por acá. Ah, bueno, acá que tienen el internet débil y por eso no activan cámara. Ah, bueno, no sé si es comprensible. Cada vez la conexión no es tan buena, ¿no? Listo. Entonces, un minuto. Nos queda un minuto, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos acá una reacción. De manito arriba ahí. Si hay manito arriba, entonces ya nos despedimos y si no la volvemos a abrir nuevamente. Bueno, veo que la mayoría tiene manito arriba. Listo, entonces, terminan su código. No olviden enviarlo hoy, ¿sí? Y ahí nos vemos. Chao a todos. En ocho días nos vemos con más aplicaciones. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Bueno, chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.